Seguimos, seguimos bien. Hay bastantes aviones, hay diría que tres o cuatro. De momento nosotros los aviones los dejamos. Dale. A ver. Vamos a tirar. Espérate, creo que van a coger ese sitio ahora mismo. Vale, vamos a tirar jumpas y vamos a ir a donde he puesto el pin rojo, ¿vale? Vale. Vale, vamos. Nos plantamos de piedra aquí, dos torres otra vez. Ok. Así de alto como la mía. Uno más. Bien. Cúbrete arriba ahora. Vale, vale. Seguimos con buena posición. Tenemos que gastar un jumpas, pero vamos bien. La puta es la montaña que tenemos al lado. Eso es lo que me jodan. Sí, pero con esta montaña podemos subirla con otro jumpas. Ah, ¿tienes otro? Sí, tengo otro. Oh, de puta madre, tío. Ahí el rift es verdad, tío. Wow, 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 wow. Vamos muy bien, vamos muy bien. ¿Cuántas balas tienes en M4? M4, 125. Vale. ¿Nitas? No, llevo las mismas que tú. Es por si llevaba muchas más. Vale, vale. De escopeta solo lleve 17. ¿Cuántas tienes? 29, pero no hacen falta... Más de 10 no hacen falta. Hay muchísima gente. Suben en 120, 127. Vale. Esos están dentro de zona. Vale, vale. Se van a quedar ahí. Gente utilizando un rift. Los que en mejor posición están ahora mismo son estos tíos de aquí. Sí, sí, los de ahí arriba. Están de puta madre. Vale, voy a disparar a un tío que estoy viendo que le puedo dar. No, no, paro, paro. Cuidado, chanta, chanta. Ahí tenemos bastante ventaja porque somos como los segundos o terceros en altura. Así que estamos bastante bien. Vale. Utilizan rift. Le dejamos. Aquí arriba, en la montaña, la que tenemos arriba nuestra, se pelean dos tubos. Sí, hay que emprender también, eh. Están donde bestias. A ver si tenemos suerte con el siguiente círculo, por favor. Aunque me da que no. Nada, confío, no sale. Si no nos sale, tampoco pasa nada. Tenemos movilidad. Eso sí. Vale, por favor. Uh, vale, lo tenemos cerca. Vale. Lo tenemos cerca. Lo tenemos cerca. Pero tenemos a los de delante. Sí, yo diría en utilizar movilidad si nos vamos a mover por aquí. Pegao conmigo, eh. Sí, vale. Muy pegao conmigo. Nos vamos a poner arriba de estos de metal. Vale. Incluso aquí. Aquí, de piedra otra vez. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Pobre de arriba, ¿es a nosotros? Sí, es a nosotros creo, eh. No, espérate. ¿No? No lo es, no lo es. No lo es, de puta madre. Uh, qué asusto. Si fuera nosotros... Escucha, tengo al... escucha a la gente de arriba, eh. Vale, déjalo, déjalo. No asomes por el cono ahora. Vale, vale, vale. Estamos aquí tranquilitos. Voy a disparar a gente de abajo que puede... Vale, sí, si ves a alguien picarle. Vale, vale, paro, paro. Me rompen la pared. Estamos muy bien. Se nos han plantado... Sí, arriba. Vale, vale. Échate al otro... al lado. Échate para el lado. Que aquí, creo que aquí... Por aquí ha caído un tío, eh. Mira, mira. Sí, están justo ahí arriba. Vale, vale, paramos, paramos. Paramos, paramos, sí. Te rompo esta escalera para que nos podamos mejor. Mover mejor. Y el con este también. Porque no vamos a asomar por arriba. Vale. Estamos bien, estamos bien. Estamos muy bien. Disparo a un tío que vuela hacia aquí. Paro. Estamos bien. Disparo a un tío aquí. Paro. Le tiran gases. Ahí tú sigues con los gases, ¿no? Yo tengo, yo tengo gases, sí. De momento, guárdatelo. Vale. Zona hacia este. Podemos utilizar un jump pass. A ver, déjame ver aquí. Sí. Aquí no podemos utilizar jump pass. Uh, shit. Aquí, aquí. Aquí al lado yo. Aquí sí, vale. En esta madera voy a poner el jump pass. Vale, guay. Sí. Te avisaré cuando lo ponga y a volar. Uh-huh. Depende de cómo vea la situación. Uh, tenemos a ver. Mira, mira estos, mira estos. Déjalo, déjalo, déjalo. Puedo tirar unas zinqui, eh. Eh, sí, cierto, es verdad. Tira algunas zinqui, dale. Ahí está, les estoy dando. Cinco, 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 cinco. Cinco. Les ha hecho ahí. Sí, sí. Vale. Cuando se vaya el humo pongo el jump pass. Vale, guay. Nos mantenemos arriba, vale. Aquí, aquí, aquí. Seguimos, seguimos. Seguimos para adelante. Tenemos que bajar un poco. Seguimos, sigue conmigo, sigue conmigo. Aquí hay uno. Vale, chicos, yo estoy arriba, yo estoy arriba. Estoy intentando mantener la altura. Yo estoy arriba tuya, ¿vale? Intento pillarte, pero no te veo, eh. Me estoy arriba tuya, literal. Vale, te tengo, te tengo aquí. Te mata a uno. Oh, shit, el círculo, tú. Fuck. Mira, mira este. No me dispara la escopeta. Seguimos, seguimos. No me construyea, tío, what the fuck. Sí, sí, es la, o sea, no te preocupes. Ahora se pasará, ahora. Seguimos bien, seguimos bien. Vale, estamos muy bien aquí. Vale, tengo que morir, eh. Tengo la gente arriba. Oh, shit, fuck. Muerto. Buena. Le pillo los materiales. Vale, gayadísimo, tío, la construcción. What the fuck. Sí, sí, es normal, es normal. Vale, uno muerto. Buena, buenísima. Seguimos por aquí, seguimos por aquí. Eh, viene, viene el círculo, eh. Seguimos, seguimos. Por aquí conmigo. No, muy bien, no, muy bien. Tentar curarme, tío. A ver si no puedo echarme a esto. No, muy bien, muy bien. Cúrate, cúrate cuando puedas. No sé si me da tiempo, fuck. Estamos súper bien, eh. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Eh, cuidado con ese. Vale, de puta madre. Vale, le he dado, le he dado. Le he dado. Está blanco, está blanco. Buenísima. Seguimos por arriba, hay que mantener la altura. Estoy gastando más de más, tío. Seguimos por aquí, seguimos por aquí. Estamos muy bien. Yo he tenido un montón más todavía. Vale, vale, vale. Y tengo el Rift. Seguimos, seguimos. Se pelean abajo, nos da igual que se peleen. Vale, sigue por aquí. Sigue teniendo el Rift, ¿no? Sí, yo sigo teniendo el Rift. Vale. Voy. Intenta subir uno. Alguien, ahí. Le he dado. Blanco, 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 blanco. Buenísima. Muy bien, muy bien. Bajamos. Bajamos un poco más. Cuidado, cuidado. No me he quedado aquí, eh. No me he quedado aquí. Vale, vale. Quédate ahí, quédate ahí. Vale, seguimos, seguimos por aquí. ¿Cuánto de metal tienes? Eh, 370. Dámelo, dámelo todo, todo entero. Todo, todo, todo. Vale. Ahí está. Llego a la zona, me tiro el Q de 50. Vale, sigo teniendo Stinkies, eh. Recuerda. Vale, vale. Si ves a alguien abajo, tírasela. De madera, ese es de madera, ese es de madera. Tírale una. Ahí está. 5, 5, 5, 5, 5, 5. Se pira para la izquierda. Hay que bajar, hay que bajar. Tengo otro, eh. Estamos bien, estamos bien. Pasamos un poco más, no mucho. Seguimos por aquí. 32 a 1. Vale, hay uno con cohetes. Hay que tener cuidado, no puede tirar. Si, si, vale, vale. Pasamos aquí, pasa aquí por aquí. Tira, no tienes más. Si, tengo, tengo uno. Me queda uno. Tíralo donde vea. Donde vea, gente. Tíralo ahí. Ahí te veo en el medio. Ahí, tíralo ahí. 5, 5, 5. Me han tirado, me han tirado. Me han tirado. Estamos bien, estamos bien. No tengo materiales a él. Nos quedan solo. No tenemos. No tenemos. No tenemos. No tenemos. No tenemos. No tenemos. ¡Buenísima! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Fuerte aquí. Muy bien. Muy bien, muy bien. ¡Loncoooo! 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 ¡Muy bien, muy bien! ¡Los putos cascos! ¡Me he encargado! ¡Los putos cascos! Vamos súper bien, muy bien, muy bien ¿Me escucháis? Te escucho, te escucho ¿Naranjito? Te escucho, hola, hola, hola ¿Naranja? Hola, hola, hola 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 La puta atención tiene tirado los cascos, este es un imbécil Hola, güey Imbecil Eh, ¿por qué no? Se va a poner los cascos A lo mejor le ha dado muta a algo, algo, algo ¿Fuck? ¡Fuck! ¡Dios! Hola, 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 chavales, hay que celebrar esto Naranjito, no te escucho, fuck my ass Fuck my ass, vale, vale Según no, voy a arreglar esto Y celebramos adorante Guau chaval, guau chaval Guau chaval Y tío que he hecho bazo de año tío Que les he dejado lanza Tío voy a empezar a comer naranjas Me voy a comer naranjas Falta naranja, todo naranja tío A partir de ahora, fuck limones Vamos ¿Me escuchas? España tío, España Dejando España arriba tío Jajaja ¡Dios! No escucho nada Es la putada, es la putada Es la putada Es la puta putada, como digo rubio chavales Como digo rubio en la puta mierda joder Twitch Vine es gratis 5 cajas